hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de leyendo celda suele princesa para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo hemos logrado pasar la niebla gracias a la mona que nos robó el candel y nos alumbró el camino aunque ya se acabó el candel pero como teníamos una botella de aceite lo recargamos en el camino tenemos derrotado a los coblins y gracias a eso el pájaro nos llamó y compramos la poción roja y antes de ir al templo nos tocamos con el lobo dorado el cual es el espíritu de un antiguo guerrero el antiguo héroe y nos enseñó el golpe de gracia el cual puede ser muy útil para así acabar de una con el enemigo que se ha torturado como la grabación quedó mal entonces tuve que dejarlo hasta ahí y encima omitir el rescate de la mona vamos aquí sin más es decir vamos a continuar estamos en la entrada del templo del bosque y miedos aquí estoy con la mona que acabo de rescatar en el momento en que el vídeo se me chispoteó y él algo me salió mal en el vídeo pero logramos rescatar a la mona lástima que no pude mostrarles pero bueno vamos por rupias una rupia azul esta vez me gusta este movimiento chulo de la espada coger y arrojar y tenemos las 50 semillas pero no por mucho mmm esa vez no tenemos las semillas ahora vamos a trepar menos mal que termine el vídeo justo cerca de la entrada porque si no bueno podría hacer varios vídeos ahora vamos a entrar ahí en muchas puertas y que será se mueven así con la fuerza me vamos a ver qué hay qué hay se puede girar la cámara un mundo despejado pero antes tengo un final mejor espero por acá de seguro debe de algo es el hecho bomba nos puede servir qué y arroja a ver si este si aquí hay un cofre se ha dicho nos puede ser una rupia roja el cual tiene el valor de 20 rupias lo cual ya tenemos 65 ya tenemos las semillas y ahora viene la parte más difícil la hora y ap es la que está rica y ap y ap esto acá y golpe de gracia de la espada usamos el candil encendemos esas antorchas y listo es normal que cogí el cofre y hablando del cofre hay uno esa es la primera mazmorra que visitamos de seguro quiere que vaya por ahí pero antes el mapa de la mazmorra listo ya vamos a abrirte de sesamo y miramos alrededor vaya vaya esto si es el templo del bosque solo miren vaya vaya pero que a correr tiene un boomerang pero que le pasa al mandril que ha roto el puente y casi hace que la mona se caiga al vacío oh mira que les pasa están peleados ya no podemos seguir por aquí hay que volver no se porque pero parece que nos quiere mostrar el camino por qué no vamos con ella así es vámonos ábrete el sesamo ahora hay un cofre colgando es aquí nos ayuda a cruzar genial salto voy a pasar por aquí aquí no aquí sí y mejor corre 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 pero ahí aquí ya tenemos un jarro que se mueve vamos a ver qué hay el jarrón parece un huevo se cosó parece un pollito saliendo el cascarón el cascarón uff no fui fuera el trasero se me había quedado atascado y no podía salir gracias por tu ayuda estaba aquí porque servidora estaba buscando unas cosas tú estás también aquí en quehaceres te importa que vayamos juntos parezco una vieja inservible pero se hacen muchas cosas puedes transportarte fuera de aquí en cuanto quieras no pienses que voy a hacer una carga para ti que vamos a pasarlo bien y aquí está la uca yaya no se sabe cómo puedes sacarte de las mazmorras o devolverte a ellas si le asignas a y o px y las llamas te puede ser de ayuda rupias dinero 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 eso vamos a dejar al sector de bomba por ahí por el momento eso es un trabajo para el candil no hay movimiento chulo así que es una lástima le dimos de lleno es que hay la rupia no no está pidiendo la silla salto 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 muy bueno y la tiramos donde pone el ojo pone la bala necesitaré una llave eso es lo que necesito una llave aquí vaya fe bueno aquí yo que iba a regresar bueno lo bueno es que voy explorando ahora nos vamos antes que eso se vuelva a girar pero ignorar esos pichejos y aquí tenemos un cofre así es la primera llave la mazmorra casi me lío con la llave y ahora esperar no tengo nada en contra de ustedes así que paso de ustedes por ahora abrite sésamo y ahora sí podemos pasar despejado la zona despejada y ahora sí podemos abrir ese cofre ese coso ese coso de la cerradura así que se cae se cae y se desata de las cadenas hay un mono atrapado lo pasan del puente es el momento de rescatar a los monos ahora ahora sí paso cuando paso el puente se rompe bueno hay que considerar que es demasiado peso para el puente y ahora embestirlo una dos tres crash uy parece que aquí a los bokoblins así que eran los bokoblins los que atrapaban a los monos bueno toma ni queda ningún das junio nos hizo boleando machete a machetear aunque esto no es machete sino espada bueno ahora podemos pasar el trapecio de los monos ahora estamos de trapecistas resuelto ahora sí aparente cesamos ahora andamos con dos monos en lugar de uno vamos a ver si hay una araña fastidiosa por ahí entonces puedo pasar la araña esa al tiro de la resortera una planta que nos topa esa esa vez no le dimos de lleno pero bueno poco importa la verdad ahora vamos a pasar por el otro lado eso es eso es eso es trabajo en equipo pero lo vamos a dejar por hoy otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta me gusta si es la primera vez que es la primera vez que es una mil videos suscríbete su video todos los días de color a mi canal antes de despedirme para enviarles saludos a carly 7 en a y más de 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y nos vemos la próxima hasta luego chau